técnica. Muy bien chicos, muy buenos días, vamos a iniciar pues ubicando todo en la mano de nuestro Padre Celestial, iniciando con nuestra oración de la mañana. Recordemos pues que nos encontramos en el mes de todos los santos. Sí, ven la pantallita. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. Ahí sí. Ya, recordemos que nos encontramos en el mes de todos los santos y vamos a iniciar nuestra oración en el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El día de hoy vamos a ofrecer nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente. Para que la familia cristiana viva en los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad. Para que que por intercesión de todos los santos, santos, perdón, cese la violencia en nuestro país y en todo el mundo. Por aquella petición que usted tenga en su mente, en su corazón, por su familia, por todas las personas que aún están peligrando con el COVID, por todos los niños que se encuentran en la calle, por cada uno de ustedes para que se ilumine su mente, su corazón, puedan realizar unas correctas evaluaciones. Decimos, rogamos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre otro santito. El santo que vamos a ver de hoy se llama San Martín de Porres. ¿Quién era San Martín de Porres? San Martín de Porres tenía una frase muy utilizada, yo te curo y Dios te sana. San Martín de Porres nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, Perú. Hijo del y hijo del hidaigo español Juan de Porres, miembro de la orden de Aicántate. y de la afro panameña Ana Velázquez en 1881 nació Juana, su única hermana. Fue bautizada en la misma pila bautismal en el que siete años más tarde lo sería santa, perdón, sería santa en Roma de Lima en iglesia de San Sebastián. Martín aprendió el oficio de barbero, que incluía el de cirujano y medicina general, aunque consagró su vida a ayudar a los desfavores. En el año de 1594 entró en la orden de santo de Domingo de Guzmán. Después de largo y denotados esfuerzos, se le concedió el hábito de religioso en 1603. Él otorgó votos de pobreza, obediencia y castidad. Mire, él hizo votos de pobreza, obediencia y castidad. ¿Qué quiere decir estos votos? Que ellos renuncian a muchas cosas de lujo, que ellos no pueden hacer lo contrario a solo obedecer aquello que se les pide. San Martín de Porres se sometía a severas peticiones e intensas horas de oración. Dormía y se alimentaba poco. Horas de oración, dormía, se alimentaba poco. Sus servicios como enfermero se extendían desde sus hermanos domínicos hasta las personas más abandonadas que podía encontrar en la calle. Su santidad se manifestó a través del amor que mostró por todos los demás y por la gran pureza de su vida, especialmente en el cuidado que siempre dispensó a los pobres, a los enfermos, perdón, y a los enfermos. Él se convirtió en enfermero, hortelano, herbolario. Price Martín cultiva las plantas medicinales que alivian a esos enfermos. Toda su vida se santificó, incluso en las cosas pequeñas, como barrer el convento, con mucha diligencia y amor. Además, profesaba un gran amor por la naturaleza y los animales. Después de todo su proceso de formación y todo que tuvo San Martín, San Martín de Porres murió en Lima el 3 de noviembre de 1639, gozó ya en la vida de la fama de la santidad. Fue canonizado en la basílica de San Pedro en el Vaticano por el Papa Juan XIII en 1962, convirtiéndose en el primer mulato en ser canonizado por la iglesia. Este es mulato de latex, de color de su piel, ¿verdad? Color triguente. Los milagros aprobados por la iglesia para su canonizado. Sí, le voy a decir una pregunta. Ya voy, mi amor. Cuando, cuando, cuando dice, te voy a pegar con San Martín. ¿Cómo, cómo? Te voy a pegar con San Martín. ¿Tienes, tienes una pregunta de San Martín o te voy a pegar con San Martín? ¿Por qué los papás dicen, te voy a pegar con San Martín? Ah, ¿por qué dicen eso? Muy buena pregunta. Ya vamos a ver por qué dicen que les van a pegar con San Martín. Y eso dicen en el átigo, ¿verdad? Ya vamos a ver. Convirtiéndose en el primer mulato, sus milagros fueron en Paraguay y en Santa Cruz de Tenerife que fueron en las Islas Canarias. Estos fueron los, uno de los milagros que ayudó a la canonización de San Martín. Su festividad se celebra el 3 de noviembre y del 3 de noviembre y el gobierno peruano lo declaró patrono de la justicia social. Sus restos mortales descansan en la basílica y convento de Santo Domingo de Lima, junto a los restos de Santa Rosa de Lima y San Juan Macías en el en el denominado altar de los santos peruanos. Mire, es por eso pues que él es considerado santo, llevó una vida, perdón, una vida entregada a la santidad, una vida plena, una vida de servicio, una vida donde no miraba lo que tenía que pasar o él importaba los demás. O sea, lo que aprendió en enfermería no solo lo trataba de manera interna, sino que también ayudaba el que lo necesitaba. vamos a realizar nuestra oración vamos a realizar nuestra oración en recomendando nuestro día a nuestro Padre Celestial. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y que mira nuestro que nosotras oveja no para que tú vas a realizar la Tierra como una Tierra como una Tierra como una Tierra como una Tierra. Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y encomendamos nuestro día a nuestra Madre Celestial diciendo Sara, la María, vuestra esclavosión, con vuestra ausencia a pasar este diablo. No permitan a mi amor, 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 no permitan a mi amor bien. Tienen que ir despacio para que los escuchen. Escucho entrecortado, pero creo que me dijo que debemos ir despacio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a tener nuestro minuto cívico, recordemos que estamos lunes, tenemos nuestro momento cívico cultural, por lo tanto vamos a entonar las sagradas notas de nuestro hino nacional, por lo cual le pido colocarse de pie, firme, sin estarse me desmayando, vamos, póngase de pie, póngase de pie, ya estamos de pie, lo veo de pie, firme, entonamos las notas de nuestro hino nacional. Hoy nuestro minuto cívico formativo está dedicado al valor de la alegría, así que para iniciar nuestro momento nos ponemos de pie y entonamos las sagradas notas de nuestro hino nacional. firme. firme. santa patria, mi re, santa patria, gloria a ti, gloria a ti, a ti un recho, tu recho hermosa, gloria a ti un recho, tu recho hermosa, goce a emas e a tu recho hermosa, y tu precho hermosa, Te dilucas la otra más. Por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró, y él se muentó, lo castró, y en esa sábado crejó el jeje que me preguntó, tú no serás que adoran los tiempos, y en tu tono a millar en su espíritu. ¡A millar en su espíritu! ¡A millar en su espíritu! ¡Sal, tu madre, a mi herencia, tu madre! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Y a tu pecho, tu pecho rebosa, no ser más y a tu pecho rebosa, ¡Y tu pecho, tu pecho rebosa, más que el sol donde la volvió! ¡Y tu pecho, tu pecho rebosa, más que el sol donde la volvió! ¿Viva el Ecuador? ¡Viva! ¡Viva! Ok, tomamos asiento, y escuchamos nuestro material del día de hoy. ¿Quién se recuerda de ella? ¿Quién ha visto esta película y se recuerda de ella? ¿Cómo se llama ella? ¡Alegre! 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 ¿Alegre se llama? ¿Se llama alegre o se llama alegría? ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Eso se llama alegría! ¡Muy bien! ¡Eso se llama alegría! ¡Muy bien! ¡Intensamente! ¡Muy bien! Esta imagen de aquí es la que representa nuestro tema. Y nuestro tema de hoy se trata sobre la alegría. ¿Qué será esa alegría? La alegría dice que es la virtud de vivir, lograr bien, la cual conduce al perfeccionamiento. Pensamos que el hecho de estar alegre se debe a la sucesión de acontecimientos positivos que van apareciendo en nuestra vida. Pero la alegría no solo se encuentra ahí. También es un valor que se construye desde dentro. O sea que nosotros, desde nuestro corazoncito, debemos construir y formar esa alegría. ¿Qué es por usted la alegría? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Cuando estamos felices. Sí. Sí. Claro que sí, ¿verdad? Porque está haciendo lo que su corazón dice. Sí, pero cuando tú estás a ayudar a una persona, pero no tienes que estar tan altísimo. Y así, y así. Y así, y así, y le muevo todas las manos y pasa. Claro. Porque ahí cuando estamos en una persona, prácticamente tenemos que coger la mano y ya. Muy bien. Dice que la alegría surge en primer lugar de una actitud interior, del espíritu con el que se afronta en diversas situaciones. Mira, me dice que la alegría es la actitud con la que se afronta la vida. Puede ser espontánea o puede tratarte de vivir con alegría, pese a todas las adversidades que se puedan presentar. ¿Sabes en qué los beneficios para alegre? Refuerza su sistema inmunológico. Baja los niveles de cortisol y adrenalina. Reduce la ansiedad y el enfado. Mejora la relación comunicativa entre las personas. Tener un estilo de vida saludable y aumenta la longevidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener muchos años más de vida si es una persona alegre, espontánea, jovial. Que se mantiene con calma, sin coraje. Dice que la alegría produce diversas sensaciones como esperanza, bienestar. Tiende a compartirse y se contagia con amor. Por lo tanto, implica también tener unas buenas relaciones con las personas que me rodean. ¿Cuál es mi pregunta aquí? ¿Usted qué quiere vivir? ¿En alegría o en tristeza? ¡Alegría! 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 ¿Verdad? Claro que sí. ¡Alegría! Quiere vivir solo en alegría. Mira, ahí vemos un videíto de qué es la alegría, el enojado. No, pues ya le estoy diciendo que la alegría viene de ustedes, dependiendo de cómo ustedes se encuentren en su estado de año. Entonces, lo que sí vamos a compartir ahorita es nuestro himno, para lo cual le voy a pedir de pie. Y también hay de miedo. Con nuestro minuto cívico formativo, ¿ok? Nos colocamos de pie, nos colocamos de pie, nos colocamos de pie para entornar nuestro himno. Estudiar es un camino a la excelencia, pues derrotar con el cansancio de la vida. Y ahora un obra que no se amanece arriba, hacia el ceniz de la cultura y de la ciencia. Provención y el taller y hogar de juventudes. Donde el maestro está de amor con su todo, con un señor más ejecutivo y con el esmero. De enamorar con sus preceptos y virtudes. Salve a ti, colegio, mi eres siempre el primero, la educación que sí sin parte es un efecto. Salve a ti, colegio, mi eres siempre el primero, la educación que sí sin parte. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Agua, luz, teléfono! ¡Muy bien! ¡Agua, luz, teléfono! ¡Más bien! ¡Me salió aliento! ¡Ay, qué bien! ¿Cómo? Transporte. Bueno, sí hay transportes públicos, pero igual nos cobran. O sea, no hay un transporte... Los transportes públicos son los colectivos que igual, bueno, se paga un cierto valor, aunque hay nuestros servicios públicos también, pero es de manera general, ¿verdad? Muy bien, el transporte. ¿Qué más hay servicios públicos? ¿Sabías que en este momento hay muchas personas trabajando para ti? Los servicios públicos son los necesarios. Mira. Perdón, espérenme un ratito que se quedó esto por aquí. Hoy empezaré con una pregunta. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a ver sobre los transportes, perdón, los transportes, los servicios públicos. ¿Qué me dice nuestra destreza de esta semana que vamos a trabajar? Me dice... Apreciar y practicar el cuidado de los servicios públicos y del patrimonio en función al bienestar colectivo. ¿Cuál es el objetivo? Conocer los servicios públicos y las funciones de cada uno de ellos. Entonces, para nosotros entrar en este mundo de los servicios públicos, ya por ahí Steve me dijo el agua, la luz, vamos a ver un poquito, ¿sí? Vamos a ver un poquito, un videíto en cuanto a estos servicios públicos. Preste atención para que no pueda contestar las preguntas que tenemos, ¿ya? Sí se escuchaba, ¿verdad? Los servicios públicos cubren nuestras necesidades. ¡Mira! Hoy empezaré con una pregunta. ¿Qué diferencia encuentran en las calles de día y de noche? Durante el día pueden verse muchas personas caminando y muchos autos y autobuses. Pues el tránsito muchas veces es muy lento y me parece que hay más accidentes. Justamente para prevenir esos accidentes están las señales de tránsito que orientan a peatones y conductores. Y por la noche, ¿cómo ven la ciudad? Y durante la noche las luces están encendidas y pueden verse las bolsas de basura que la gente saca para que las lleve el camión recolector. A mí me gustaría saber quién enciende las luces de la ciudad y también cómo hacen el recorrido de los camiones recolectores de basura. Bueno, tanto las señales de tránsito como el alumbrado, barrido y limpieza de la ciudad son servicios públicos que están a cargo de servidores que dependen del municipio, es decir, de las autoridades públicas. ¿Qué quiere decir servicio público? Hablamos de servicios públicos para referirnos a todos aquellos servicios que permiten resolver las necesidades que una comunidad tiene en común. Para que estos servicios lleguen a todas las personas hay distintas empresas que se ocupan de su distribución. ¡Ah! Entonces existen muchos servicios públicos. ¿El agua puede ser? Muy bien. La distribución de agua y su saneamiento es otro servicio público indispensable para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. ¿Se les ocurre algún otro? ¡Ya lo tengo! El gas, el teléfono. ¡Excelente! Tanto el gas natural, el transporte y las comunicaciones, como el teléfono o el correo postal, son servicios públicos a cargo de distintas empresas privadas. Otro de los servicios públicos muy importantes para toda la población es la atención de la salud. ¿Qué sucedió, Nati, que no hiciste la tarea para hoy? Este ayer, desde las 5 de la tarde hasta que me fui a dormir, estuvimos sin luz en mi casa. Es verdad, en mi casa pasó lo mismo. No puedo entender por qué mis padres no llamaron a un electricista como hacen siempre. Un electricista no hubiera podido hacer nada, Nati. Los electricistas pueden solucionar los problemas de luz de una casa. Pero ayer el problema de luz lo tenía la empresa de energía que provee la luz a toda nuestra ciudad. Para que en una casa funcione la luz eléctrica, no alcanza con tener cables, tomacorrientes y llaves de luz. La casa debe estar conectada a esa empresa que brinda el servicio. Entonces, debemos estar conectados a muchas empresas. Suscríbete haciendo clic aquí y déjanos un like. Ah, no olvides responder. Muy bien, pregunta. ¿Qué servicios les mencionaron aquí en el video? El agua. ¿El agua? El agua. El agua. El servicio máximo. ¿Cuál dijo? El agua. 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 Muy bien. El agua. El agua. ¿Qué servicio es el que recoge la basura de nuestras casitas? El señor que es la basura. Ajá, los recolectores de basura. La basura. ¿Tu baseo? Tu baseo. No colección de basura. La recolección de basura, que como dice Steve, actualmente esa empresa se llama Urbaseo. Muy bien. Y otro, otro decía que cuando están enfaditos también. ¿Cuál es el otro? Mamá. Ah, cuando estamos enfaditos. Un servicio público, ¿cuál era? Los centros de... Ay, hija. ¿Cómo estoy yo? Los centros de... Corazón arriba. Sí. Los centros de salud. Sí. Los centros de salud. Los centros de salud. Muy bien. Sí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí decía de la, de la, de la, y cuando era noche, en el día, en la tarde, así, y cómo se veía. ¿Qué hicieron las tiendas? Ajá, ese es el eléctrico. Muy bien, es aquellos que nos ayudan a alumbrar las calles, ¿verdad? Y poder ver por las noches cuando salimos. Si observamos estos pictogramas, si vemos esta gotita, ¿qué servicio hacemos referencia? Bueno, no tiene que dejar la llave abierta. Ya, pero no. ¿Cuál es el servicio básico? El del... La gota, la gota, gota, gota. Ya, pero, ¿qué servicio? Agua, agua. Agua, eso, el del agua. Si vemos este rayo de qué. Electricidad. 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 Si vemos este carrito. El cañón de basura, de cañón de... El recolector de basura, de aseo. Si vemos esta... Y ahí ya no les envían los peritos. Ya, claro que sí, pero estos se llaman... Este servicio sería de alcantarillado. Aquellos que mantienen... Deja de agua. Ajá, las alcantarillas. Aquellos que ponen estas bombas locales para que por aquí también corra agua. Y me da para esto para tomar agua. Y el otro sería el gas. Muy bien, rapidito vaya a mí. Veamos, ¿qué son los servicios públicos? Son aquellos servicios que permiten resolver necesidades de la comunidad, como el alumbrado, la limpieza, la salud, el transporte. Los servicios públicos están disponibles en zonas urbanas, como en las ciudades, y no así en las zonas suburbanas o rurales, que suelen carecer de algunos de estos servicios públicos, excluyendo a la gente. Es decir, ¿qué más encontramos estos servicios? En las zonas urbanas. En las zonas rurales se encuentran con dificultad o muchas de ellas tienen cierta carencia. Veamos aquí los servicios que están cerca de nuestro barrio, como el servicio de los centros de salud, la policía, el cine, el transporte, los correos cuando quieren enviar cartas a otros países, aunque en la actualidad ya solo se usan nuestras computadoras, el servicio de la biblioteca, servicio de recolección de basura o limpieza, los parques, los parques, un servicio de recreación, deporte, los talleres eléctricos y colegios. Hay escuelas públicos, hay escuelas públicos, hay escuelas públicos, hay escuelas públicas de las cuales pues brindan este servicio a la población, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos hojita, vamos a buscar nuestra hojita de trabajo. Ya, tenemos dos hojitas de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Permítanme abrirla por acá y yo termino de explicar aquí. Volvámonos a conectar, perdón, volvámonos a conectar, volvámonos a conectar. ¿Esa es nuestra hojita de trabajo? No, mi amor, no, esta no es la hojita, esta es una actividad que yo iba a mencionar nada más, volvámonos a conectar. Esta es nuestra para trabajar en conjunto aquí y yo le digo de todas esas imágenes, ¿cuáles son los servicios con los que usted cuenta en su casa? El agua, el agua, la luz, la basura, el parque. Muy bien. Los que tiene su ciudad, ¿verdad? Muy bien, volvámonos a conectar. Y ahí sí, esta es la hojita de la cual vamos a trabajar. Conectémonos.